Cuando Rosita pasa, todos le gritan bobas a cera Quiero que me convides con un tecito de tu tetera No son de siliconas, las de Rosita son verdaderas Se le escapan del vestido, se sube corriendo las escaleras Soñar con ese escote me desespera No son siliconas, son verdaderas Cuando Rosita pasa, todos me gritan por las aceras Quiero que me convides con un pesito de tu tetera Se aprende a jugar al fútbol, no se va a Francia, quiera o no quiera Que la celeste no pierde, el día que tenga esa delantera Tete, 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 tetera Soñar con ese escote me desespera Tete, 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 tetera No son siliconas, son verdaderas Tete, 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 tetera Soñar con ese escote me desespera Tete, 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 tetera Tete, tete, tetera No son siliconas, son verdaderas Tete, tete, tetera Cuando Rosita pasa, todos me gritan por las aceras Quiero que me convides con un pesito de tu tetera Tete, 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 tetera Soñar con ese escote me desespera Tete, 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 tetera Tete, 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 tetera Tete, tete. Tete, 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 tata